Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. El día de hoy vamos a hacer una pequeña reseña de una película que todavía está en cartelera que se trata ni más ni menos de A las Puertas de la Eternidad. Aquí en México le pusieron Van Gogh a las Puertas de la Eternidad para obviar que esta obra cinematográfica habla de este pintor neerlandés que se ha puesto tan de moda como prueban otras películas recientes como Lovin Vincent de la cual ya hablamos anteriormente en este canal. En esta película a las Puertas de la Eternidad vamos a tener un retrato de los últimos días de Vincent Van Gogh y el traslado que hace entre Arlès, Saint-Rémy y Aguasuroa, perdonen mi francés. Estos lugares que significaron tanto para la obra final, para esta última etapa creativa de este pintor ya que pintó algunos de los cuadros más famosos, también los más reconocidos y tuvo estos periodos de crisis que tuvieron que ver tanto con su relación con otro pintor como es Paul Gauguin como aquellos sucesos que detonaron su supuesto suicidio o no, vamos a ver esto, en el año de 1890. Esta película es dirigida por Yulana Schnabel y es protagonizada por William Dafoe como Vincent Van Gogh, un actor que vamos a recordar en películas como Spider-Man haciendo del Duende Verde o la versión de Netflix de Edith Naught, un actor muy polifacético como podemos ver que en esta ocasión nos ofrece una mirada a un Van Gogh lleno de presiones, lleno de angustias que va relacionándose poco a poco con su certeza respecto a su propia importancia en las artes. También actúa Rupert Fried como el hermano de Van Gogh, Theo, este personaje siempre leal, el actor no lo ubicó mucho, Matt Mikkelsen como un sacerdote que hace una extraordinaria aparición, casi casi un cameo, este actor famoso por, entre otras cosas, protagonizar el villano de el Doctor Strange pero también el Hannibal de la serie, el mejor Hannibal si me preguntan a mí. Y claro que sí, Oscar Isaac como Paul Gauguin, un actor que tal vez no le suene de nada pero que hace también una aparición, pero realmente el protagonista indiscutible de esta película es Dafoe con esta representación del Van Gogh viajero, del Van Gogh que sufre particularmente el bullying de la sociedad en la ciudad de Arles y que va a desembocar en los fatídicos sucesos que llevaron a su muerte. Pero ¿de qué va a las puertas de la eternidad? El director describe esta película del siguiente modo, esta es una película sobre la pintura y un pintor y su relación hasta el infinito. Es contada por un pintor, contiene todo lo que sentí que eran los momentos esenciales en la vida de Van Gogh. Esta no es la historia oficial, es mi versión una que espero que los haga sentirse cercanos a él. Esta premisa del director nos va a ayudar mucho a comprender esta producción, estos planos tan grandes de hecho la primera escena es un golpe de luz en la cara que te deja un poco sorprendido que te deja un poco desubicado y que se va a desarrollar por medio de una cámara inestable con continuos movimientos erráticos y una paleta de color constantemente saturada que puede resultar incluso molesta pero que busca darle al espectador esta impresión de cómo es que Van Gogh percibía la vida. Esto también se va a acentuar con las diferentes tabló divans que van a representar algunas pinturas célebres pero también con la apariencia con el vestuario de los personajes que recrean aquellas visiones que tenemos de la vida de Vincent en sus pinturas y en las pinturas de otros contemporáneos como es el caso de Paul Gauguin. Estos abrigos muy pesados de colores chillantes, verdes, azules que busca tener una visión pictórica y psicológica de este artista. Por el otro lado lo que tenemos es un relato casi en primera persona que se va aderezando con diferentes notas reales de diferentes actores en la vida de Vincent como es el caso de Gauguin y que explora esta relación de Vincent con su hermano, con Paul Gauguin, con sus vecinos y cómo es que continuamente se siente rechazado, exiliado. Algo que es acentuado constantemente con secuencias larguísimas de Vincent caminando en los prados de Arlés, en estos campos de girasoles y también en los distintos caminos que sirven como metáfora para hablarnos del Vincent siempre viajero. El Vincent que recorrió el Bouguinage pero que también fue vendedor de libros en Inglaterra, que fue galerista. Este viaje eterno que tenía el autor para encontrarse a sí mismo, algo que parece que nunca logró realizar y que es enfatizado por estas caminatas larguísimas que llegan a ser incluso un tanto exasperantes un tanto aburridas para alguien que no esté preparado para este tipo de contenido tan pesado de lo que es el cine de Julian Schnabel. No obstante, todo esto que sucede en la película tiene un sentido muy específico que es lo que dice el autor, tratar de acercarnos a su visión de cómo es que Van Gogh percibía el mundo y cómo es que era percibido a su vez, una empresa un tanto ambiciosa y que podríamos considerar que fracasa un poco en esta película ya que lo que tenemos es poco más de dos horas de planos largos, silencios que llegan a ser incómodos escenas donde Dafoe muestra su beta actoral dramática pero que también nos va a crear cierta incomodidad al ver un Van Gogh tan frágil un Van Gogh que se dobla constantemente, que suena incluso un poco berrinchudo de repente y que nos va a confrontar con la idea de Van Gogh que tengamos cada uno por ejemplo en mi caso yo tengo la idea de un Van Gogh que cuando se estudia su vida es un tipo sí sensible, sí bastante dramático, finalmente probablemente un enfermo mental un esquizofrénico, pero que constantemente estaba confrontando la vida confrontando las situaciones de su vida con su propia pintura en el caso de la visión de Schnabel lo que tenemos es un Van Gogh sensible que se siente constantemente herido y acosado y que va replegándose sobre sí mismo debido a esto que recibe las ofensas sin protestar y que depende evidentemente de su hermano pero no solo a un grado económico sino también a un grado emocional y lo cual conlleva que es codependiente de sus otras relaciones algo que se ilustra en los diferentes diálogos que mantiene con Gauguin pláticas que pasan de la teoría del arte, de la teoría de la necesidad de crear un cuerpo de artistas que venga a oponer una nueva visión de la pintura hasta el momento en que Gauguin anuncia que lo va a abandonar y la reacción de Vincent Van Gogh es echarse a correr y llorar para preguntar qué es lo que ha hecho mal una escena que recuerda mucho una ruptura amorosa de una película romántica pero que si te quedas con un resabio de extrañeza sobre esta reacción tan surgida de la nada que también va a acentuar el estado psíquico inestable del pintor pero que siento que a veces exagera un poquito en cuanto a la película en sí mismo a mí me recordó mucho esta frase de Aure Ortiz del libro La Pintura en el Cine que les comentaba alguna vez Aure Ortiz va a decir que el cine siempre ha envidiado a la pintura siempre ha envidiado su capacidad de contar historias inmediatamente su capacidad estática y a pesar de ello de retener cierta temporalidad propia dentro de la pintura y su capacidad de evocación de emociones y valores creo que esta película ilustra muy bien esta frase de Ortiz porque es evidente que Julian Schnabel está tratando de hacer una pintura a partir del cine una pintura que se mueve pero que busca tener esta relación emocional con los espectadores que da golpes visuales muy fuertes que nos dejan abrumados de repente pero que también tiene esta pesadez de el cine cuando trata de ser estático cuando trata de tener planos extensos muy propios del cine de arte pero que siento que no están tan bien utilizados otro detalle muy peculiar es que si sabes algo de la pintura de finales del XIX de los medios, de los óleos, vas a encontrar un sinfín de errores en cuanto a los materiales que utiliza Van Gogh por ejemplo los tubos que utiliza parecieran muy modernos para la época o la escena en que pinta los zapatos de Van Gogh la paleta es digamos errónea, algo que se va a repetir constantemente pero que pues al final si no te interesa tanto esta parte pues no te impide disfrutar de la película tanto como lo que les comentaba estos planos muy largos y muy pesados en el apartado de las actuaciones vamos a tener un William Dafoe con una gran actuación en efecto pero que está un poco sometido al guión o al menos esa es mi percepción de este actor que está sometido a un guión pesado a un guión completamente personal del director y que no deja que Dafoe se explaye como podría hacerlo en un papel tan demandante como el de Vincent Van Gogh digo finalmente está nominado al Oscar pero pues también podríamos considerar que no es la mejor actuación de William Dafoe y que tampoco es el Vincent Van Gogh al que estamos acostumbrados sino que son visiones muy personales lo que impide relacionarnos con las actuaciones en el caso de Matt Mikkelsen como un cura realmente es un cura anónimo es un diálogo extraordinario que de hecho es el único momento donde se percibe esta resistencia esta auto percepción de Van Gogh como un ente eterno como un artista grandioso ya que en este pequeño diálogo Van Gogh humilla de algún modo al que tendría que ser el superior en este manicomio donde es, bueno, en este asilo donde es recluido y vemos al Van Gogh intelectual al Van Gogh que habla idiomas al Van Gogh que conoce las escrituras a este Van Gogh que de hecho era el Vincent Van Gogh original más allá del cliché dramático que sí está en el resto de la película en esta escena, en este diálogo con Mikkelsen vamos a ver el Van Gogh que sabe lo que está haciendo y que está consciente de la importancia de lo que está haciendo porque es el Van Gogh original antes de la decadencia psíquica de la ciudad de Arlés y por el otro lado el papel de Oscar Isaac en uno de los Gaugans más odiosos que he podido ver pero que también se queda un poco corto cuando actualmente hay diferentes historiadores que han llamado la atención al temperamento violento al temperamento rencoroso de Paul Gaugan y como este fue clave para el declive mental de Vincent Van Gogh hay que ver también como va a resultar la próxima película de Paul Gaugan que va a protagonizar Vincent Cassel dirigido por Edur Duloac pero que no sobrepasa los clichés que hemos visto en otros biotópics de pintores esta necesidad de concentrarse tanto en los tópicos que son reconocidos por el público en general en el caso de Vincent su locura, su temperamento sumiso de repente pero también estos ataques de violencia que tienen como resultado el rechazo de la sociedad pero que no son distintos a otros que hemos visto en otras películas del autor probablemente en la versión de Julian Schnabel lo que hay que llamar la atención es la fotografía es una fotografía alucinante si acaso algo pesada pero la fotografía es espectacular las paletas de color son alucinantes especialmente si te gusta la pintura también la actuación de Dafoe como Van Gogh es remarcable insisto, no creo que sea la mejor tampoco creo que sea como para ser nominado al Oscar aunque esta nominación de los Oscars está muy rara pero no sobrepasa a otras producciones que hemos visto que se yo, el ojo del cabello rojo la misma Loving Vincent y también es de llamar la atención que esta película está basada de algún modo en la obra de Naifei y Wittesmith este libro de Van Gogh la vida que va a promover la teoría de que Vincent Van Gogh no se suicida spoiler, Van Gogh muere al final espero que no les extrañe realmente hay como pocos destinos a donde puede ir esta película pero la diferencia es que en este caso la película de Schnabel hace uso de esta teoría de estos autores de Wittesmith y Steven Neyfeb y que nos va a dar un giro un plot twist final como Van Gogh encuentra su muerte lo cual tampoco se siente que profundice mucho en la personalidad del artista es decir, es una muestra actoral pero que se siente muy aislada entre sí no hay una estructura que dé profundidad al personaje sino que apela a nuestra propia percepción que tenemos de Vincent Van Gogh si tú vas a ver esta película y no conoces la vida de Van Gogh va a ser un poco confusa un poco extraña de entender qué está pasando y por qué Van Gogh se comporta así en cambio si tú eres un gran conocedor de la obra de Vincent Van Gogh vas a sentirte un poco confrontado por la visión personal de Julian Schnabel al tener nosotros nuestra propia visión personal de Vincent Van Gogh yo creo que la película no supera a Loving Vincent tampoco aporta demasiado a la mitología de Van Gogh y tampoco da demasiados datos reales para relacionarnos con un Vincent Van Gogh más humano, más cercano que a partir de este declive emocional muestra la mejor versión de una persona como en el caso de la obra de Vincent Van Gogh mi comentario final sería que si a ti te gusta el cine de arte si eres alguien que goza de la fotografía y puede tener una película durante dos horas aunque se sienta tremendamente pesada vas a amar a las puertas de la eternidad te va a encantar esta película si eres un gran fanático de Vincent Van Gogh a lo mejor le encuentras el gusto pero también es un poco pretenciosa la visión de Julian Schnabel creo que incluso supera la visión personal de Schnabel la atención a la obra de Van Gogh y si directamente eres alguien que no le gusta el cine de arte y que no conoce o le interesa la vida de Vincent Van Gogh vas a odiar profundamente esta película y como el compañero que estaba al lado mío en el cine vas a tener la oportunidad de disfrutar de una siesta de poco más de dos horas estas son las visiones que yo creo que se podrían tener sobre la película a las puertas de la eternidad no obstante como ejercicio visual creo que si podríamos verla y finalmente pienso que lo mejor de la película es este pequeño momento entre William Dafoe y Matt Mikkelsen que creo que es el Van Gogh que nos hubiera gustado ver a lo largo de toda la producción les invito a que me sigan en mi página oficial en mis redes sociales que si quieren apoyarnos lo hagan vía Patreon o vía Paypal y también les recuerdo que cuando lleguemos a los 50 mil suscriptores voy a subir un video con mi opinión sobre el amparte este término tan polémico del que vamos a hablar cuando tengamos 50 mil suscriptores así que no dejen de suscribirse no dejen de invitar a sus amigos y nos vemos la semana que viene hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!